Y si hay alguna pregunta para Freddy, por ahí, comentario, maestra Vladis, doctora Vladis y después. En primer lugar, felicitarlo. Es una reflexión muy buena, muy madura, sobre lo que está ocurriendo precisamente en la segunda mitad del siglo pasado, ¿verdad? Y que se está acelerando cada vez más. Esa imagen que usted nos ha presentado en Cartagena, en dos ocasiones, y es una ciudad realmente muy bien. La primera vez que fui, el interés que tenía, además de muchas cosas, era por acercarme a los archivos, para tener contacto con la gente de los archivos, porque yo estaba trabajando sobre la esclavitud y sobre el fenómeno de la llegada de los grupos, y desde que Cartagena se distribuía por todo el mundo vía Panamá y el Panamá para el sur. Y una de las cosas que me encontré es que a donde fui, donde me enviaron, nadie tenía la menor idea de dónde recubrir. Me mandaron, pero a Bogotá me sentí a la idea de rezar, pero bueno. Pero lo interesante fue eso, que las personas encargadas del archivo decían, nosotros no teníamos ese tipo de información. Eso debe estar en otra parte, ¿sí? Y ese es el problema que tenemos en Panamá, no tenemos absolutamente una letra. O sea, no estoy diciendo que allá, acá y acá no hay nada. Pareciera que ese pasado se quiere borrar a como debe buscar, ¿no? Borrar esta parte histórica. Pero todo lo que además se está diciendo la imagen del patrimonio, eso se está repitiendo otra vez en Panamá, lo mismo. Todo el casco viejo de Panamá, Panamá en el centro, quedó abandonado durante mucho tiempo y la historia era la misma. Toda la gente de bienes que vivió allí lo abandona, se va a fundar nuevas colonias, y eso queda a la intemperie, y entonces los pobres del mundo, que son muchos, empiezan a recuperar esas viviendas. Pero entonces son las viviendas, como las que usted nos ha enseñado, bellísimas, pero que están en un deterioro espantoso, porque ni el sistema de gobierno, ni los dueños, le han metido un centavo, porque como los que vivan son pobres, ellos no van a emplear dinero, ¿qué es el fenómeno? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo últimamente? Ya les han dado como pediultimátum, de alguna forma, ahora esta gente ahora sí tiene que desocupar, porque se están reconstruyendo, rehabilitando, o con la palabra adecuada, para decir lo que están haciendo, y ahora se van a convertir precisamente en los moteles de cinco estrellas, hostales de varios plazables, o sea, otra imagen sobre esta imagen de la historia. Y el asunto entonces es, ¿y qué hace esta gente que vivía aquí? O sea, al parecer, les han ofrecido otra vez, váyase más para el monte, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se siguen pareciendo nuestras historias desde el siglo XVI? Y no vamos a decirle que desde antes, porque por supuesto, toda la época prehispánica, también estuvieron todos, todo el Caribe estuvo muy relacionado, ¿no? Pero el fenómeno sigue siendo muchísimo, y entonces estas imágenes de la venta de imágenes, que usted no ha presentado, es la que sigue siendo la favorita, ¿no? La unidad ya que se para, que si fue para proteger, ahora es para proteger, por otro sentido, ¿verdad? Entonces, es muy interesante, lo felicito por su relación. Jorge. Este es tu tema del doctorado, de tu tesis del doctorado. ¿Nos podrías hablar un poquito de cómo lo estás interpretando a nivel teórico? Está bien. De tu lado, ya, esos son los hechos, ¿no? Bueno, bien. A partir de ahí, ¿qué estás? Yo creo que yo intento... articular una discusión sobre ciudad, turismo y discurso. Digamos que son, digamos, los tres grandes conceptos que van a movilizar un poco la reflexión teórica que hago, y veo que es posible la articulación, ¿no? En el caso de las ciudades, desde finales del siglo XX, comienza a haber una intención de estudiarlas desde su dimensión comunicativa. No solo la manera como clásicamente se estudiaron, cuando se empezaban en la demografía, a la morfología, al tema de la movilización en las ciudades, sino que comienza a haber, digamos que, sobre todo en América Latina, esa intención de estudiarlas desde la comunicación, como diciendo en la ciudad, circulan, confluyen, chocan discursos, que a veces ayudan a configurar la identidad urbana. Entonces, en el caso de Cartagena, y por eso digo que se puede articular muy bien, es porque el discurso que tiene mayor peso en la configuración de la identidad urbana es el discurso turístico, y es un discurso que tiene un peso institucional, social, económico, que logra, y por eso hablé de que hay muchos relatos, pero que un relato a veces no permite que otros relatos se vean. Entonces, se me interesa ver la ciudad así, como un espacio de comunicación, y luego estudiarla entonces desde el discurso, y particularmente en lo que serían los textos turísticos. Algo importante es que yo he encontrado en la búsqueda de antecedentes que los estudios que hay sobre turismo también tienen que ver muchas veces con el patrimonio, para inventariarlo, con los efectos económicos que produce el turismo, a veces los impactos ambientales o culturales, pero no había, digamos, o no hay casi trabajo que aborden la dimensión comunicativa del turismo. Entonces, en esa articulación de esos tres conceptos, me ubico. Luego, voy a trabajar, mi estudio es de análisis crítico del discurso, es de análisis del discurso. Cuando digo crítico, quiero decir que los enfoques críticos del análisis del discurso intentan mirar cómo el lenguaje logra a veces reproducir relaciones de poder o de discriminación. Entonces, son enfoques que intentan a veces desmitificar lo que se ha construido como un mito. Y yo creo que mucho de lo que me he contado es ese mito de una ciudad mágica, romántica, del realismo mágico de García Márquez, que a veces también se invoca. Pero yo quiero decir, con mi trabajo, y ahí es donde tengo que mostrar ya con evidencias lingüísticas, el léxico que se utiliza. Por eso hacía referencia al eslogan, al poder de una palabra, como tesoro. Todo lo que eso va, tengo que evidenciarlo con dispositivos lingüísticos, que ese discurso, pues es un discurso que a veces construye una representación de la ciudad que es tan ficticia que es una ciudad realmente que no existe, ¿no? O que si existe, es incompleta, que faltan como que otros matices, otras facetas, y que entonces es una ciudad bastante incompleta. Y me interesa estudiar el discurso, entonces, para mostrar eso, entendiendo eso, que el discurso muestra es parente, me interesa entonces decir, bueno, ¿quiénes les interesa que esta representación se construya? Y por eso decía entonces que hay que ver quiénes están detrás, ¿no? Los empresarios, la élite de la ciudad, que intenta, yo creo que, seguir legitimando su posición dominante. Y bueno, muchas veces en la jerarquía de la colonia, yo creo que el turismo la sigue reproduciendo. Yo me atrevo a decir que el turismo, hoy día en el turismo, en la ciudad turística, se reproduce en esa jerarquía. Hay dos discursos de la historia en Cartagena, o dos corrientes historiográficas como la contrapuesta. La tradicional, que es la que le da todo el papel protagónico a los europeos, a los blancos, a los conquistadores, donde no aparece para nada lo popular, lo negro, y una historiografía que intenta vehicular, vehicular, digamos, estos otros contenidos, ¿no? Pero el discurso turístico, digamos, que se va a nutrir desde la historia tradicional, de la corriente historiográfica tradicional. Entonces, yo intento, desde el análisis del discurso y un poco de esta perspectiva, cuestionar la representación que se construye de la ciudad, teniendo en cuenta los discursos, pero también las prácticas, ¿sabes? Yo quiero también hacer un poco de trabajo geográfico y mirar cómo luego en la playa, cómo luego en el centro histórico, se va a presentar también todos estos conflictos que produce el turismo. ¿Podrías decirlo así? ¿Alguno? Sí, Pablo. Sí. Cuando llegan los conquistadores y fundan Cartagena, imagino que debe haber alguna población, ¿no? Natural, indígena. Sí, sí. Porque hay como una especie de año cero, ¿no? En donde no indígena más que lo que vi la estatua de la... Creo que es esa. Catalina, perdón. Bueno, en esta construcción que estamos haciendo de la imagen que se pretende dar de Cartagena, veo que lo indígena está totalmente borrado. O sea que en este discurso se ha mantenido algo o se habla de la población que estaba o directamente ya en esta construcción de, digamos, un poco imaginaria de lo que es Cartagena, ha quedado que sea recibo de eso. Bueno, había una población que se llamaba Calamarí, pero tiene muchas razones decir que la historia de Cartagena empieza es con Pedro de Heredia, empieza es con la conquista, luego con la colonia, y lo que está antes no existe y claro, hay una población indígena y hoy día digamos que el elemento indígena, o sea, había tres elementos allí que consideramos en la puesta de escena turística, lo europeo, lo blanco, lo africano con el total este y lo indígena. Entonces, lo español, el legado blanco va a estar muy ligado al patrimonio material porque la guía, por ejemplo, dicen cosas así como los italianos, los ingenios de los arquitectos italianos que construyeron las murallas y los españoles, lo indígena no aparece. En la guía he encontrado expresiones como existía el poblado indígena de la caramarí, es lo que puede decir, pero no hay, digamos, que descripción, detalle, de lo que representó y nada, sino que hay el año cero. Entonces, hoy día los indígenas sobrevive como solamente con esa estatua, como un pasado perdido, lejano de la ciudad que no tiene mayor importancia. y como Cartagena no tiene tampoco una población indígena, digamos que fuerte, entonces tampoco permite que se pueda articular nada de su cultura, sino que existe como un pasado lejano, olvidado, que existe con la estatua de la India Catalina y con unos premios del Festival Internacional de Cine que se entregan que se llaman los premios de la India Catalina como nuestros Oscar, como los Oscar, ¿no? Los premios de la India Catalina. Entonces, hay las estatuillas, eso es lo que sobrevive del indígena. Pero la palenquera como, digamos que sí se puede ver, como está recorriendo las calles, como fue patrimonio de la humanidad el pueblo, entonces sí es lo que va a tener presencia. Entonces está la piedra y luego patrimonio inmaterial solo en el legado africano, pero el legado africano entendido como un valenque donde casi los cartageneros digamos que de su vida cotidiana de las prácticas culturales de la gente de la ciudad no tienen espacio. Es la palenquera que ni siquiera como tal obviamente es de cartagenera, viene del pueblo cercano. Entonces eso es lo que pasa con el patrimonio inmaterial y con los indígenas. Oye, va el indígena. Muchas gracias. Jorge. Palenque viene del palenque como negros que huyeron del lugar de trabajo. Sí. La palabra palenque con una sociedad cimarrona donde está palenque. ¿Alguien ha investigado eso? Sí, la palabra palenque. la población. ¿En concreto hay investigaciones sobre esta población? Sí, hay como sociedad cimarrona y de hecho lo que yo estoy escribiendo aquí en Jalapa es ahora sobre el turismo étnico-cultural. O sea, ya porque escribí sobre la palenquera o sobre la imagen de la palenquera, entonces ahora estoy trabajando el tema ya del poblado como tal, cómo se articula a la representación de la ciudad a través de sus diferentes referentes o repertorios culturales. es un poblado que habla una lengua criolla que se llama palenquero que va a reivindicar ese pasado heroico cimarron y se autodenomina como el primer cuerpo libre de América, así se autodenomina, tiene unos rituales fúnebres que se llaman lumbalú. Entonces, hoy día lo que está pasando con palenque es que en la escena del multiculturalismo colombiano son el referente del de lo negro, de lo afrodescendiente. Entonces, por eso, cuando mencioné que inauguraron un parador en palenque el año pasado, me refiero a que ya desde la administración del departamento, desde la administración nacional, se le está apuntando a un turismo étnico allí en esa comunidad. Y mi otra duda era, en este centro histórico hay procesos de creación de parques temáticos, es decir, dramatizaciones, actuaciones con actores o cuentacuentos, ahorita es solo el patrimonio y las imágenes. Hay, hay, no existe la tendencia hasta a la Disneylandización, como dicen algunos, como en Escaret, por ejemplo. Existe, digamos que, pero no en términos de dramatizaciones, existe lo siguiente, el patrimonio material como el gran marco y luego en ese marco solamente referirla a la parenquera, como ese otro exótico diferente para tomarte la foto y eso, pero se hacen muchos eventos, digamos que culturales, festivales de cine, entonces en las plazas se proyectan películas, conversatorios a veces al aire libre, bienales de arte, entonces claro, en ese decorado lo que se hace es un turismo cultural que yo lo veo como un turismo a veces una oferta digamos que de élite, la gente que viene es la élite local y gente que viene de Bogotá, del interior, pero la gente que vive en Cartagena a veces ni participa de esos eventos o no tiene forma de participar porque el teatro también es un espacio que tiene exactamente sus límites, que los amanecen, entonces es una ciudad digamos que de espectáculos de turismo cultural que se hace es de estos grandes eventos y digamos que lo que puede hacer la gente de la comunidad los desfiles, etcétera, no es muy valorado incluso cuando se plantea el conflicto la administración termina pues siempre como quedando de lado a este proyecto porque hay unas fiestas populares allá que se llaman fiestas de la independencia y coinciden con el reinado o sea se celebran en el mes de noviembre entonces en noviembre la imagen que tienen los colombianos es que se celebran son el reinado de belleza pero no las fiestas de independencia que lo que intentaban visibilizar era la independencia la independencia de la ciudad que fue liderada por medios como mulato eso digamos que es como de los barrios populares de los actores culturales de la ciudad pero no no tienen mucha entrada mucho juego en en este modelo de turismo cultural hay carnaval hay las fiestas de la independencia no carnaval no o sea no no sé no hay fiestas de carnaval o sea no se llama el carnaval como puede pasar con el carnaval de barranquilla pero se tienen muchos componentes digamos que de carnaval con desfiles con carroza hay reinado o sea digamos que muchos de esos elementos están pero ya digo que son fiestas que sobreviven en los barrios populares a veces sin apoyo real de la administración sin vinculación de la empresa privada entonces lo que si va a recibir atención es esta ciudad digamos que espectáculo con reinas nacionales con el Yenset visitándola con las bodas de los famosos eso más bien es el turismo cultural que es el privilegio es que si hay espacios de reapropiación de lo turístico por parte tanto de la población como de los mismos turistas que buscan otras cosas los turistas no necesariamente buscan lo que se les ofrece y estaba pensando en esto con una comparación con lo que pasa en Cuba que también hay esos mismos fenómenos de los hoteles y del centro histórico aunque con sus matices pero hay muchos turistas también que van a hacer turismo religioso entonces que eso es como una reapropiación de los o sea la población se aprovecha del turismo también para hacer digamos una mercantilización de lo religioso y los turistas buscan esto también y también turismo artístico que vienen a aprender bailes folclóricos o bailes africanos o pintura y afuera digamos de los circuitos oficiales ¿existe esto? ahí no exactamente así hay un turismo que allá dicen de mochileros me llaman de mochileros que son pues estos turistas que no se van a quedar en grandes hoteles que se conoce porque bueno andan de pronto en su indumentaria mucho más descomplicada nada de grandes vestimentas de todo el espectáculo nada y entonces se operan se operan en hoteles donde a veces comparten habitación con otros turistas eso sí intentan digamos que mezclarse más con la comunidad ir al mercado público a los barrios entonces sí lo hay pero no hay digamos que de la institución como creado un espacio para ese tipo de turismo es más bien ya digamos que de la gente que quiere ir a encontrar cosas diferentes y se las ingerian y a veces entonces buscan los hoteles más baratos tienden a hospedarse en una zona que se llama el Semaní pero esa zona donde se desarrolla ese turismo de pronto mochileros donde más hay hostales para este tipo de personas pues cada vez tiene más presión también de convertirse como en las otras zonas del centro casi como un gran mall y todo se va encareciendo que es el gran problema digamos que para que la gente que quiera hacer otro tipo de turismo vivirlo tenga la oportunidad allá también incluso la misma gente de Colombia que va a Cartagena le dicen despectivamente como turismo de chancleta es el turismo de colombianos que no tiene dinero que también a veces se hospedan no en hoteles sino en apartamentos que alquile a alguna gente entonces se lo llaman la para hotelería también a veces es perseguida por lo oficial entonces creen que ese turismo de chancleta no deja digamos que da mucho dinero entonces hasta el mismo colombiano que no tiene pretensiones de pronto de que le hacen un hotel cinco estrellas súper caro y estar participando de estos grandes eventos a veces también es discriminado y un poco perseguido yo lo que creo es que no hay tampoco muchas iniciativas digamos que para hacer una oferta donde uno le puede decir a la gente visita la Cartagena profunda o vamos a proponer este tipo de alternativas como lejanas a esa oferta dominante de pronto excluyente de élite que es la que domina si habría que pensar un poco por qué no pasa y bueno mirar un poco si también es posible alguien está estudiando la cultura popular o la han estudiado antropólogos bueno en Cartagena buena la pregunta no hay carreras de antropología yo le digo a Lorey que cuando llegue a Cartagena que aspiro a hacer en mi facultad que es de ciencias humanas algún día aspiro a impulsarle el tema de que se va a dar una carrera de antropología porque precisamente lo que hay es eso o sea que lo que yo encontré en el estudio que hay del turismo en Cartagena es que lo que más se estudia es el impacto económico entonces la economía del sector turístico del sector hotelero que no sé qué pero todas estas dinámicas que son tan conflictivas que tienen que ver con la gente y que la afectan no se estudia yo por eso digo un poco yo estoy como tratando de de entrar ahí a trabajar unos temas que no tienen mucho mucho desarrollo si ya llegamos antropólogos pero de afuera no? tuve a Isabel Kunin por ejemplo no sé si la conoce alguien aquí que estuvo viviendo allá pero es gente más bien de afuera porque en la universidad como tal no hay antropólogos y la facultad de ciencias humanas solamente tiene 20 años así que solamente en estos 20 años es que se ha podido intentar contar otra historia distinta porque la historia dominante la hizo la academia de historia de Cartagena que era la élite no eran ni siquiera historiadores de profesión sino historiadores aficionados que construyeron esa imagen grandilocuente donde de alguna manera lo que hicieron fue rendir digamos que pleitesía a lo que ellos consideran que son sus ancestros todavía en el cumpleaños de Cartagena van gente de la élite de la academia de historia y le ponen una corona de flores a Pedro para dar tu idea el 11 de noviembre le ponen una corona de flores a Pedro yo creo que precisamente uno de los puntos más terribles de las realidades es la enseñanza de la historia ese es nuestro punto terrible entonces eso que está diciendo es precisamente lo que nos tiene como nos tiene no salimos del siglo XVI seguimos en el siglo XVI es una enseñanza de la historia que recordando lo que preguntó Pablo sobre las comunidades indígenas previas a la fundación de Cartagena en Panamá sucedió lo mismo pero no ni siquiera por poquita gente todos los cuevas desaparecieron en el siglo XVI y los libros de historias no los funcionan entonces esa región territorio donde vivían los cuevas están ahora los cuna y los chucuares además de otras poblaciones entonces el problema es que cuna y chucuares se consideran como los que estaban ahí cuando llegaron los españoles y no es cierto porque vienen de Colombia vienen de la parte de Colombia entonces ni eso sabe el panameño pues ni eso sabe el panameño que desapareció en la mitad de la población indígena del territorio ¿por qué? porque los libros y el caso de Cartagena yo lo que quiero decir y por eso creo que es importante un poco el trabajo es porque la memoria histórica dominante es la que ofrece el turismo o sea y los mismos cartageneros pues muchas veces lograron pensar o logran pensar bueno que nuestra ciudad turística que eso es lo importante de la ciudad de su historia y tanto que está quedando por fuera que presa conflictos que debe llevar a otro tipo de reflexiones que no se está mostrando entonces el discurso este es más poderoso más visible que el discurso que puedan estar haciendo estos nuevos historiadores que como digo la facultad solamente tiene 20 años entonces hay mucho por hacer y mucho todavía por investigar mucho por hacer y por compartir porque tenemos una historia muy sí sí perfecto claro sí con muchos países en común yo ahora que estabas en tu exposición me estaba acordando de diferentes casos por ejemplo por ejemplo unos años fui a Bahía de Todos los Santos en Brasil y pasaba en el centro histórico algo semejante ¿no? este a la población negra de Bahía de Todos los Santos la estaban sacando del centro histórico pero lo curioso es que lo llaman recuperación ¿no? estamos recuperando el centro histórico para darle por fin un uso a este patrimonio ¿verdad? que ese uso del patrimonio se convierte en una mercantilización del patrimonio pero que los beneficios de esa mercantilización no llega a la población sino llega a los grupos de poder entonces vemos en este caso se menciona Panamá Cuba en México ha sucedido cosas similares ¿no? en Estados Unidos también hay casos similares todo esto es impulsado por grupos de poder y a ellos es a los que la derrama económica que dices hay estudios sobre el impacto económico si la derrama económica no llega a la población o sea lo que le puede llegar a la población en todo caso es pues la pequeña propina que se les da a las palenqueras por tomarse las fotos ¿no? aquí sucede lo mismo en Chiapas o en algún lugar así que los indígenas se toman la foto y entonces ya es vender esa imagen ¿verdad? muy interesante tu plática Freddy y creo que nos quedas bebiendo otra ahora exclusivamente sobre Palenque porque nos quedó toda la la pues sí con mucho gusto puedo hablar sobre Palenque sobre esta ah hay otra intervención yo quisiera hacer un comentario sobre el turismo sobre lo que ha dicho la maestra Lorraine sobre las personas que van específicamente a buscar un tipo de turismo a Colombia si es turismo religioso la persona orientalizada solamente ocupa el turismo religioso si hay alternativas de solución para convencer al turista de que pueda tomar este turismo cultural pero este ya este depende de la persona de qué tipo de turismo vaya a buscar ya que hay muchas derivaciones del turismo ya sea turismo de aventura turismo religioso turismo cultural histórico el congreso turismo académico es es muy importante lo que usted había dicho al principio sobre el turismo en este turismo político turismo revolucionario turismo 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 que es lo que va a interesar a la persona en cuanto a la ocasión general del turismo sin embargo una de las potencias que tiene turismo en Colombia es precisamente esta el turismo cultural y también tiene mayor demanda en el turismo de aventura esto también genera mucha economía en el país y beneficia a la sociedad amén